Hola que tal, muy buenas tardes, que bueno que nos acompañe aquí en Radio Víctor. Es un gusto poder saludar a todos ustedes en este miércoles. Sí, 29 de marzo del 2013. Adiós marzo. Viene abril. Vacaciones. A partir del día jueves, porque los niños salen el día jueves, de vacaciones de Semana Santa, los profesores van a la Junta de Consejo el día viernes y tendrán por supuesto sus vacaciones. Hablamos del nivel medio superior. Ya cuando hablamos del nivel superior, pues sabemos que solamente les dan una semana de vacaciones, pero también a disfrutarlo. Ya tiene su destino turístico donde ir. Ya sabe que este hermoso país llamado México tiene muchísimos centros turísticos. Entre ellos está Acapulco, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Veracruz. Bueno, infinidad, infinidad de lugares que uno puede visitar en estas vacaciones. Siempre y cuando, también hay que decirlo, siempre y cuando nos alcance un poquito. Los que nos tendremos que quedar en la Ciudad de México a cuidar, porque nosotros nos quedamos a cuidar en esta hermosa selva asfáltica, pues aquí estaremos. Estaremos con todo gusto. El productor, no sé, señor Alex Ortiz, usted se va de vacaciones. Aquí se queda. No, aquí se iba usted a Cancún, dijo. Dice que no, se queda con nosotros también. Aquí disfrutando, como le digo, de esta selva asfáltica que nos toca lidiar todos los días. Todos los días. ¿Que baja un poco el tráfico? Sí. ¿Que baja un poco las personas? También. ¿Por qué? Pues porque no van a la escuela. Pero bueno, le recuerdo que hoy nos puede seguir cambiando de tema, nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Radio Mix Valle, en Facebook. Dele clic, automáticamente usted nos podrá ver desde cualquier parte del mundo. No hay pretexto, porque desde cualquier parte del mundo usted nos puede ver por Radio Mix Valle. En mis redes sociales, me encontrará en Facebook como Iván Calderón TV. También mándenos comentarios, sugerencias y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo a cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos con la información. Pero antes de ir con la información, también quiero decirle que está con nosotros la maestra Cixi Gómez. Vamos a hablar del bullying que se ha venido suscitando en las escuelas. Así es de que, muy atentos. Si tiene preguntas, si no sabe usted qué hacer en este caso de situaciones que su hijo o su hija esté sufriendo de bullying. Aquí la maestra nos lo va a comentar. También está, ya sabe usted, en la economía, en todas las finanzas de todo eso, está Salvador López Huerta. Quien nos va a comentar también de todo. Es el doctor Salvador López Huerta. Ahí lo tenemos también, cómo no, para que nos dé toda esa información. Bueno, vamos ahora con esto que ocurrió la noche de lunes, allá en Ciudad Juárez. Porque ya sabemos, la situación que se vivió, se incendió el Instituto Nacional de Migración y lamentablemente fallecieron varias, varias personas. Le comento, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer la lista preliminar de las personas extranjeras que se encontraban en la estación provisional para migración de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Donde se originó un incendio la noche de este lunes, con el fin de que los familiares de las víctimas conozcan algunos nombres y que sí son de sus familiares. Autoridades del Instituto Nacional de Migración realizaron un recorrido por distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención médica. La cifra de muertos fue actualizada y se confirman 38 decesos. Entre estos están 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 13 salvadoreños, un colombiano, un ecuatoriano. Es lo que han dado a conocer las autoridades con respecto a este incendio que no debió de haber ocurrido y que están ahí, si lo estamos viendo en pantalla, están las imágenes de cómo sucedió, de que las mismas personas que están en este lugar, pues ni siquiera ayudaron, ayudaron a las personas. Es muy lamentable. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó de esta situación, lamentó la muerte de los 39 inmigrantes en esta estación del Instituto Nacional de Migración, allá en Ciudad Juárez. Vamos a escucharlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 inmigrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de migración, desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamentalmente, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Es muy triste que esto suceda. Pues ahí está la situación, una situación de verdad complicadísima, complicada. Hoy por la mañana, también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esta situación que ocurrió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estaremos muy al pendiente. Bueno, vamos ahora, oye, ¿cómo le fue ayer lluvia? Primero, de verdad, un tremendo calor que ha estado haciendo en esta zona oriente de la Ciudad de México, o también del Estado de México. Ha sido un calor impresionante. Entre el calor, entre la precontingencia, entre la contaminación, bueno, infinidad de cosas. Pero por la tarde nos sorprendió una lluvia importante, una lluvia que inundó por todos lados. Y que en algunos momentos se nos aclaró. Pues le comento que la tarde de este martes se registró una fuerte lluvia acompañada de granizo y relámpagos en varios puntos de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la capital activó la alerta amarilla por lluvia en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza. Poco después se actualizó la alerta para Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Así las cosas nada más. Según esta alerta amarilla, las lluvias es de 15 a 29 milímetros, acompañadas de vientos de 50 a 59 kilómetros por hora. La dependencia recomienda a los ciudadanos retirar la basura, escuchen bien la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas de sus hogares y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Esto de verdad que es lo más importante. El no tirar basura también advirtió que puede haber caída de árboles, ramas y lonas espectaculares, pues por supuesto, que sí. Pues eso fue lo que ocurrió y ahí tenemos las imágenes como llovió en la Ciudad de México, en este Estado de México. Bastante importante estas lluvias y que también hacía falta, sí hacían falta, claro que hacían falta. Pero lamentablemente, el que nosotros tiremos la basura en la calle, esto provoca inundaciones. Vamos, porque siempre comentamos y hay que ser bien claros y hay que ser objetivos. Porque las personas culpan a los gobiernos y a la mera hora también nosotros tenemos la culpa. Hay veces que los gobiernos se ponen a hacer su trabajo, como corresponde, el hacer el desasolve de todas estas coladeras y quitar toda esa basura y toda esa tierra. Pero si usted no coopera, pues lamentablemente las cosas serán de otra manera. Bueno, pero vamos a ver qué nos depara el clima para el día de hoy, 29 de marzo. Aquí se lo tenemos. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 45 se extenderá con características de estacionario sobre la porción norte de Veracruz hasta el oriente del país. E interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México hasta el sureste del territorio, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes y chubascos en zonas del noreste, oriente y sureste del territorio nacional. En tanto que un segundo canal de baja presión, que se extenderá sobre el interior de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste del país y se asociará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Estos sistemas propiciarán lluvias y chubascos con fuertes rachas de viento y probables tolvaneras en dicha región, además de probabilidad para la caída de nieve o aguanieve durante esta noche y la madrugada del jueves en zonas altas de Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con temperaturas muy calurosas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. ¡Suscríbete al canal! 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 por una pelea que fue golpeada por su compañera y que al final se dice va a ser juzgada, no va a ser juzgada ¿qué va a pasar con ella? ¿Usted qué nos comenta de esto? Sí, mira, yo creo que este tema sí es de alto impacto, pero es un tema que Iván siempre ha acontecido dentro de México, el bullying famoso el bullying escolar, lo que antes también a lo mejor alguno de nosotros de nuestra generación lo llegamos a vivir pero ahora ya tiene un nombre le llevábamos carrilla ¿no? Sí, le llevábamos carrilla y a muchos se aguantábamos como se dice coloquialmente pero ahorita pues bueno, ya tiene un nombre bullying o acoso escolar que fue lo que desafortunadamente vivió esta menor Exactamente a ver, aquí viene la pregunta las autoridades dieron a conocer que esta pequeñita, no sé si sea la palabra correcto o sea, dígame fue detenida y llevada pues a un lugar por esta situación ¿se puede hacer aquí en el Estado de México? Y bueno, en territorio mexicano Claro, por supuesto, mira yo creo que todo nuestro auditorio debe de saber que todos los adolescentes que estén entre los doce y dieciocho años cumplidos están también obviamente hay una ley que se llama la ley de justicia para adolescentes aquí en el Estado de México a la cual el que nosotros desconozcamos de ella no quiere decir que nosotros no tengamos que cumplir si cometimos o que se comete alguna infracción o alguna algún tipo de de medida ¿no? que es en el caso que obviamente pasó aquí la niña que lastimó y le provocó obviamente la muerte a esta menor pues estaba en este rango de edad entre los doce y dieciocho años Calderón entonces por lo tanto ella está siendo juzgada por esta ley está siendo juzgada por un tribunal de justicia para adolescentes aquí en el Estado de México y obviamente está siendo recluida también en un centro de internamiento para menores aquí también la pregunta es porque pues en las redes sociales es donde preguntaban pero cumpliendo los dieciocho años ella saldrá tendrá alguna rehabilitación como se está llevando a cabo ¿qué sucede? no mira mira Calderón cuando un un adolescente antes se le llamaba menor infractor pero cuando un adolescente comete una conducta antisocial este la tiene que conjugar en ese lugar así cumpla los dieciocho años no lo pueden pasar a un centro penitenciario de adulto ¿por qué? porque obviamente la conducta antisocial la cometió cuando era menor de edad entonces a esta niña si le van a dar una sentencia de cinco o diez años pues ahí va a estar hasta que cumpla obviamente con esa sentencia con esa pena individualizada que eso es importante saberlo porque le digo se comentaba mucho en las redes sociales ahora viene otro tema que no podemos descartar y dejarlo atrás la mamá ¿qué pasa con los padres de familia? porque la mamá en este caso se la llevó al norte del país para que no fuese detenida ¿qué sucede con esto? mira en todo caso que la mamá en el lugar de los hechos haya estado o haya motivado incitado o se haya presentado y eso hubiese habido pruebas obviamente también está sujeta a la ley tanto a la ley en materia penal como en materia civil pero en este caso obviamente en el conocimiento del asunto hasta donde yo lo tengo la mamá desconocía ella solo pues bueno mal hecho ayudó como a su hija para escapar obviamente va a tener alguna ascensión por vía civil pero aquí ojo hay que enfocarnos en la niña que fue quien cometió la conducta antisocial y que tiene que ser sancionada que sepan los adolescentes que si son sancionados hay un principio en el derecho que lo sabemos Calderón el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la misma entonces eso es lo más importante que tiene que saber el público que si hay una sanción y que si hay una ley y que lo debe de saber el menor y que lo debe de saber el padre de familia porque nos quedamos en esos tiempos de no es que como es menor de edad él no puede ser detenido y no puede ser juzgado ¿no? no si son detenidos si son juzgados es así que hay una ley de justicia para adolescentes es así que hay jueces en materia de adolescentes hay jueces en ejecución en materia de adolescentes si lo hay si existe si existe toda una organización jurídica legal para poder ser sancionados este tipo de adolescentes ¿no? sin duda es una pena es una pena pero yo quisiera acotar algo muy importante Calderón el bullying es el ejercicio del poder y hacerle un llamado a los padres de familia no hay que perder de vista que el juez sanciona la conducta antisocial esa es su chamba esa es su tarea que hay una ley que le va a dar el parámetro pero todo viene de raíz de casa entonces ¿qué está pasando con los familia con los educadores sea papá mamá quienes estén quienes estén en este momento a cargo de nuestros adolescentes ¿no? con que ahí radica exacto entonces no hay que perder de vista que el bullying es el uso del poder es el querer lastimar a otra persona ya sea por su condición social por su condición física que fue en el caso de esta niña porque era morenita porque era chinita etcétera 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 hablar con nuestros hijos ¿no? decirles a nuestros hijos ojo tú ya eres un adolescente y si tú cometes una conducta de este tipo hay sanción hay sanción y que entender que la violencia pues oye un algo que podíamos nosotros como padres prevenir terminó en la muerte terminó en un homicidio y obviamente nosotros como papás tenemos muchísima responsabilidad en la educación porque de pronto le echamos la culpa a los jueces le echamos la culpa al gobierno pues no obviamente los jueces nada más sancionan y le echamos la culpa a los maestros también y el maestro no es el que educa el maestro es el que bueno el maestro no es el que lleva los valores de los alumnos el maestro es el que guía a un alumno mira acabas de tocar un punto muy importante la Secretaría de Educación Pública tiene una función de tener protocolos de prevención de violencia todas las escuelas la directora subdirectores deben de tener un protocolo en el momento que uno de los integrantes de los alumnos le da a conocer este hecho debe de darlo a conocer a la autoridad competente esto es muy importante es un caso de prevención pero es una responsabilidad de la Secretaría de Educación que se emanen este tipo de protocolos y obligación y deber de los directores el tenerlos y ejecutarlos y darle seguimiento y llevar las sanciones correspondientes porque mira precisamente el bullying se da en escuelas por eso se le llama bullying escolar la autoridad inmediata pues es la directora o es la maestra entonces ellas ya tenían que haber tenido constancias de toda esta situación pero también con qué instituciones se ayudaron ¿me explico? todos somos responsables Calderón todos somos responsables entonces sin duda sin duda la niña que cometió el homicidio pues es la principal pero esto es un trabajo multidisciplinario ajá entonces la responsabilidad de los directores la responsabilidad de todos los áreas de áreas de educación pues es saber cuáles son esos protocolos y qué hacer en el caso no subestimar porque muchas veces ay pues ya o sea nada más te molestó nada más te dijo que eras una prieta nada más te dijo que eras una india pues él nada más te dijo el subestimar pasan este tipo de situaciones sí por supuesto por supuesto ahora preguntar maestra en caso de que en este momento algún alguna alguna persona algún pequeño algún adolescente está sufriendo bullying y que le haya dicho a su mamá cómo tiene que proceder la familia de de estas personas que pues son molestadas en las escuelas mira yo creo que el primer filtro es obviamente hablar con el maestro obviamente hablar con los papás de la persona del niño que está agrediendo después hablar con la directora ellos tienen sus supervisores hay un área jurídica también que los acompaña y que los lleva y si en este caso ya no hay una procuraduría de del menor no está el DIF y empezar a tocar estas instituciones paliativas que nos están ayudando está la comisión de derechos humanos empezar a tener no porque obviamente ya cuando llegamos a una cuestión de un juez de materia de adolescentes bueno es que obviamente él ya nada más lo que hace es sancionar el delito pues ahí está es un tema de mucha importancia es un tema que lo acabo usted de comentar que estamos involucrados todas toda esta sociedad está involucrada en estar observando realmente lo que ocurre y como padres de familia también observar a nuestros hijos que es lo que están haciendo porque me ha tocado ver algunos papás que dicen es que yo trabajo todo el día no tengo el tiempo ni de acudir a la escuela creo que eso está mal no hay excusa porque somos papás que trabajamos y mamás que trabajamos pero nuestra primera responsabilidad son nuestros hijos y creo que aquí también acotar algo muy importante Calderón a veces los hijos en casa son uno pero unos niños y en escuela son otros y creo que a todos nos ha pasado en algún momento creo que la disciplina creo que el hacerles ver la consecuencia de sus actos o si lo llegaran a cometer eso es eso es tarea de nosotros como padres a la escuela pues nosotros vamos obviamente a aprender pero la educación se mama Calderón y a lo mejor se escuchará brutal y se escuchará abrupto porque así hablamos porque así lo hablo pero la educación se mama entonces creo que esto es un llamado a los padres esto es un llamado también a los medios de comunicación también creo que tienen ustedes y nosotros tenemos una tarea muy importante de visibilizar no solo hay jueces en materia penal hay jueces en materia de adolescentes hay ley en materia de adolescentes que sanciona a los adolescentes que cometen conductas antisociales me decían mis hijos mamá si existe una cárcel para niños adolescentes yo claro que sí y te puedo llevar claro que sí existe y te lo puedes pasar ahí y no olvidar que esos niños que están pisando los tutelares de paramenores son los próximos delincuentes son los próximos que estaremos viendo los penales hay un estudio que hizo la doctora Ruth Villanueva y que me gustaría compartírtelo y ella decía que el 80% de los adolescentes que llegaban a pisar un centro de justicia para adolescentes eran los próximos delincuentes que estaban en las cárceles para adultos y también hay otro estudio muy importante que Dorotea Rowe una especialista hizo en los años 80 fíjate en los años 80 estoy hablando de muchísimos años decía que en su mayoría los niños recibían violencia en las escuelas en su mayoría el 70% de niños reciben violencia entonces ¿qué están viendo en casa? ¿cómo están viendo a los padres? ¿qué están viendo en la televisión? ¿quiénes son los amigos? en la oportunidad hace muchos años Calderón yo estuve como meritoria en un centro de justicia para adolescentes y te vas sorprendida y te quedas sorprendida de cuando les hacen ese examen multidisciplinario con trabajo social con psicología con el médico general y les preguntan te vas sorprendido del entorno que los niños viven o que los adolescentes viven entonces yo creo que las escuelas deben ser un lugar feliz es un lugar deben de ser un lugar feliz donde ellos deben sentirse protegidos es la segunda casa maestra sí tu segunda casa pero muchas veces las escuelas se convierte en un lugar donde se sobrevive lamentablemente muchos niños vámonos a las estadísticas que a mí me gusta siempre mencionarte las estadísticas el 60% de que muchos niños no regresan a las escuelas sobre todo ojo en escuelas particulares caray es por la cuestión del bullying es por la cuestión del bullying muchos niños no quieren regresar a la escuela muchos niños no quieren regresar porque hay miedo porque hay temor porque empiezan hay que conocer a nuestros hijos hay dos aquí hay algo bien importante Calderón tenemos que identificar si nuestros hijos son personas que están siendo agredidas víctimas de bullying o mi hijo es quien hace el bullying que eso eso es importante o sea el tema es muy interesante porque vuelvo a mencionarlo es que muchos papás a veces el decir yo trabajo el no acudir a la escuela el no observar a tu hijo pues te hace así como me es lindo ¿no? pero es una justificación pero pues aquí no es de justificación aquí es de observar realmente lo que está sucediendo con nuestros hijos y lo que nuestros hijos están haciendo yo creo te lo puedo decir a los padres nos cuesta trabajo reconocerlo pero esto que sucedió esto que sucedió con esta niña que lastima al Estado de México que lastima sin duda a la sociedad porque me estás hablando de una niña de 12 años que con una piedra con toda la hazaña con todo el dolor con todo el coraje mató a otra adolescente exacto y ya por último maestra debería de ser sancionado aquellos que están grabando y que no intervienen también y que solamente están ahí que sí que les siga o sea deberán de haber porque son también partícipes los incitadores y también la ley de justicia para adolescentes lo prevé los incitadores deben de ser sancionados sí claro claro deben de ser sancionados tiene una ardua tarea una ardua tarea el juez que le haya tocado este asunto y sobre todo no es que queramos justicia obvio queremos justicia sí claro pero lo que queremos es que entiendan los adolescentes que el hecho de decirles sí síganle pegando y tú puedes y eres una chingona pues esto obviamente provocó la muerte de un adolescente exactamente maestra pues es un tema muy amplio ojalá podamos seguir platicando la próxima de esta situación de qué puede hacer un papá cómo puede actuar hay protocolos aquí también Janet Trejo nos dice el maestro debe de llevar un seguimiento o una bitácora de cada alumno sí claro para estar muy al pendiente exacto porque cómo se va a respaldar el maestro si no 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 y aquí el culpable es el maestro también la sustituyeron lamentable la ya la quitaron perdón la quitaron entonces cómo vas a respaldar cómo vas a respaldar ante las autoridades competentes que tú tenías conocimiento que tú ya tenías el protocolo de prevención que tú ya habías tomado medidas o sea ojo también para los maestros y para los directores creo que es una tarea de todos Calderón pero principalmente de los que estamos educando a los próximos seres humanos adultos responsables y conscientes exactamente maestra yo le agradezco por este enlace el tema es muy importante para que los papás estén también al pendiente de lo que ocurre en casa de lo que ocurre en las escuelas y que también aquí los maestros también tienen que estar al pendiente maestra yo le agradezco como siempre estamos al pendiente seguimos con esa comida que nos debe no muchísimas gracias a ti un saludo a todo tu público un saludo a todos los que se conectan pero en especial déjame mandarle un saludo al licenciado Víctor Flores fuerte abrazo él es un agente muy importante un licenciado muy importante dentro de la Fiscalía del Estado de México ojalá que a ver si no me equivoqué me corrija pero un saludo para él y para toda la gente que nos está escuchando pues gracias Calderón gracias a tu productor estamos trabajando con responsabilidad y sobre todo con todo el amor para la sociedad y para tu público y usted siempre tan guapa como siempre muchas gracias Calderón el amor no se sienta bien es que viene recuerde que viene semana santa entonces hay que iniciar la verdad es que el trabajo nos hace bien nos sana creo que también el hecho de que siempre estamos ayudando eso también pero muchas gracias por tus palabras gracias 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 maestra le mando un fuerte abrazo hasta allá hasta Toluca y ojalá algún día tengamos la oportunidad de que esté aquí con nosotros en el foro ah bueno pues muchísimas gracias un saludo para el productor y que tengan muy bonita tarde gracias muy amable la maestra Gómez hablándonos de este tema que es el mole muchas gracias a la maestra bueno vamos con más información deje comentarle que el día de ayer reportaron olor a quemado en varias zonas de la Ciudad de México pues este martes 28 de marzo alrededor de las 5 de la tarde usuarios de redes sociales comenzaron a reportar sobre un fuerte olor a quemado que se percibía en la Ciudad de México sin aparente razón pues no se reportaba algún incendio activo que estuviera no había nada no se reportaba que se estuviera incendiando pues algún tiradero nada lo curioso es que según la ubicación donde los usuarios publicaron el olor a quemado se percibió en distintos puntos de la Ciudad de México desde el sur de Coyoacán perdón y el oriente de Iztapalapa así como en las zonas de Iztacalco en la alcaldía Benito Juárez entre otras zonas de la capital del país muy curioso fíjese a pesar de que usuarios mencionaron y etiquetaron a las autoridades por vía Twitter principalmente no hubo explicación oficial de lo sucedido pero hubo quienes reportaron que se debía a que pepenadores del bordo de Xochagallanes Agualcoyot habían quemado la basura es lo que se decía no se sabe por supuesto que no ni la autoridad sabía de donde se percibía como yo le decía también pues estamos con esta contingencia nos estamos dando cuenta lamentable que seguimos contaminando al más no poder nuestra ciudad y ahora con este olor aquí tenemos la imagen del video no se si tenga audio Alex del video y escuchar un poco de la persona que comentaba y decía es que se percibe un gran olor a humo un gran olor a humo pero no sabían pues de donde venía ese olor así lo reportaban todas las personas en las redes sociales que le parece que le parece usted lo percibió aquí en este oriente del estado de México nosotros no percibimos absolutamente nada de ese olor a quemado bueno pues ya que estamos en el municipio de Nezahualcóyotl déjeme decirle que autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desmantelaron un call center que se dedicaba a fraudes de tarjetas bancarias en el municipio ya mencionado que le parece elementos de la Fiscalía del Estado de México en conjunto con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal realizaron los trabajos para catear el lugar donde operaba este call center al momento de su llegada fueron recibidos a balazos por un hombre que presuntamente se encontraba en el call center quien resultó herido por la respuesta de las autoridades además del equipo tecnológico del call center después se retiraron se fueron se llevaron algunas cosas y bueno pues ya ya fue cerrado las autoridades reportaron que los últimos meses en la zona oriente del Estado de México han sido desmantelados cuatro lugares conocidos como call center que se dedicaban al fraude de tarjetas bancarias mucho cuidado mucho cuidado porque ya sabe usted esta situación que siempre se da o que estas llamadas telefónicas en todos estos estos puntos bueno hay que estar al pendiente y con mucho cuidado vamos ahora porque fíjese que la jefa de gobierno dio a conocer que los elementos de la guardia nacional que se encuentran en el metro de la ciudad de México van a ser retirados poco a poco inicialmente el 12 de enero más de 6 mil elementos de la guardia nacional comenzaron a tener presencia en el metro de la ciudad de México a fin de supervisar la seguridad de los usuarios en ese entonces se confirmó que su permanencia estaba pensada para unos meses pero la jefa de gobierno dijo no ya se están retirando vamos a escucharlo mande no tenemos ok bueno ahí estamos ahí lo tiene usted como ya le comentaba yo de este retiro de elementos de la guardia nacional de las instalaciones de las instalaciones del metro como causó controversia cuando se dio a conocer que la guardia nacional iba a estar en las instalaciones del metro recuerda que las personas los opositores que como era posible había sabotajes por supuesto y esto es muy claro que había sabotajes en el metro de la ciudad de México que algunos medios de comunicación algunos compañeros colegas no querían comentarlo pero lo había por supuesto que lo había bueno pues ahí lo tiene usted eso es hasta el momento lo que se da a conocer bueno ya que estamos hablando del metro vamos a otra información porque nació un bebé prematuro en las en la estación Patitlán de la línea nueve del metro ahí nació otro un pequeñito mire pues déjeme decirle que en el cubículo del jefe de la estación de Patitlán de la línea nueve del metro nació un bebé prematuro de seis meses de gestación a pesar del parto de alto riesgo policías encargados a la seguridad de las instalaciones pusieron en práctica su conocimiento en primeros auxilios y ayudaron a la madre a dar a luz felicidades esto es lo que queremos escuchar todo esto es lo que queremos escuchar eso es importante cuando la policía hace su trabajo la tarde la tarde noche de lunes elementos de seguridad de la policía auxiliar fueron alertados vía radio de una mujer embarazada que bajó del tren y tenía dolores en el vientre al tener contacto con ella los oficiales pues le brindaron el apoyo la llevaron ahí como le digo a la oficina del jefe de estación ahí están las imágenes muchas gracias a Alex y pues dio a los ¿qué le parece? ¿qué le parece? todo lo que ocurre en el metro elementos de seguridad de la estación Patitlán solicitaron una ambulancia de los servicios de emergencia de la ciudad de México para que la atendieran a esta mujer una mujer de 29 años de edad supieron que solo contaba con 26 semanas de gestación un embarazo de 6 meses lo que convertiría la situación pues de alto riesgo como ellos lo comentan la madre y el pequeño pues fueron trasladados a un hospital eso es hasta el momento lo que han dado a conocer las autoridades oiga dejen mandar saludos porque nos están llegando muchísimos saludos muchas gracias a todas las personas que nos escriben ahí en las redes sociales conéctense ahí en Valle en Radio Mix Valle ahí estamos denle clic y en automático usted nos podrá ver desde cualquier parte del mundo como siempre se lo comento Jan Sánchez dice saludos maestro estos cambios de clima están muy locos y sí hay que seguirnos cuidando te mando fuerte abrazo Lizy Lerman dice hola ya llegué gracias Lizy a cargar lanchas para transporte si es cierto Lizy aquí en el Valle de México tiene uno que traer una lancha porque definitivamente la situación se vuelve complicada sobre todo pregunta calzada Ignacio Zaragoza la carretera federal México Puebla la autopista México Puebla bueno hay que cargar una lancha Socorro Gallego dice saludos señor Iván desde California muchas gracias por compartir gracias a usted gracias por estar aquí al pendiente Edith González te mando un fuerte abrazo gracias Edith Ángeles Solorio dice saludos Iván muchas muchas gracias Yanet Terejo saludos desde Michoacán a la licenciada claro ya le mandamos ahí sus saluditos a la licenciada gracias Lizy Lerman siempre poniéndonos todos los emojis ahí muchísimas gracias Claudia Salazar también nos está viendo saludos Joczy Flores dice un abrazo Ivancito te mando un fuerte abrazo muchas gracias excelente excelente tema el tema que tocamos hace unos instantes Lizy Lerman dice en esa misma zona se han estado registrando micro sismos así hace un rato tembló en la ciudad de México ya van tres veces que tiemblan tienes toda la razón está temblando Guille G.C. te mando saludos gracias saludos Iván excelente tarde igual para ti Guille te mando un fuerte abrazo gracias siempre por estar al pendiente de nuestro trabajo bueno vamos a este más adelante Alex si ya tenemos ahí este más adelante para hacer enlace con Salvador López Huerta nuestro economista vamos a hablar de varias cosas mande muchas gracias muchas gracias Alex pero bueno vamos ahora con el robo de ya sabe usted del robo de estas tapas de coladera que en todos lados pasa que es en la ciudad de México que es en el estado de México que es en San Luis Potosibana en todo nuestro país y que no hay una sanción realmente que digan los delincuentes no pues no nos podemos robar porque vamos a pasar mucho tiempo en prisión pues ahora le digo que el Congreso de la Ciudad de México aprobó endurecer el robo de las tapas de coladera en la capital del país todo a través de una reforma al código penal local con los cuales la pena podría alcanzar hasta los 7 años de prisión por este delito y se quedan cortos se quedan cortos ojalá fueran más porque nos damos cuenta lamentablemente como es eso por su parte para aquellos que poseen vender desmantelar comercializar traficar use u oculte estos materiales podría recibir una sanción económica que va de los 20 a los 150 mil pesos y prisión de entre los 5 años como ya se lo decía yo que le parece que le parece es un mal que las autoridades ya sea alcaldías ya sean municipios no han podido terminar con esta situación y que el perjudicado siempre es ya sabe la población el año pasado le dábamos aquí a conocer de dos de dos jovencitas que cayeron a una a un registro porque no tenía esta tapa y que lamentablemente perdieron la vida pues aquí está ahora sí para los delincuentes que se lleven estas tapas de coladera serán sancionados así es de que aquí lo tiene no hay ahí que con que no es cierto que con que nosotros no nos lo llevamos hombre ahora sí se la van a tener que por supuesto llevar bueno vamos ahora deje comentarle porque tenemos todavía un poco más de aquí de información estos son los estados que registran más robo de vehículos en México en este 2023 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a través de un pues una encuesta un análisis sobre el delito en México durante los últimos 30 días del 2023 destaca que el número de homicidios dolosos el robo de vehículos el desvío de hidrocarburos conocidos como huachicol pues ahí va ahí va le voy a decir cuáles son los estados las entidades las 10 entidades con más robo de vehículos son el Estado de México con dos mil dos mil cuatrocientos noventa algo así lo maneja después le sigue Jalisco Baja California Guanajuato Ciudad de México Puebla Veracruz Michoacán San Luis Potosí Chihuahua Estos son los estados donde se roban malos vehículos ¿Qué le parece? El Estado de México en número uno número uno y aquí me pregunto ¿Qué pasó gobernador? Alfredo del Mazo pues ¿Qué sucedió? Estamos en número uno en el Estado de México por robo de vehículos la Ciudad de México se encuentra en el lugar número cinco o sea que ha ido disminuyendo pero lamentablemente por las cosas las cosas no son pues así como no las pintan a veces decimos ¿Qué es lo que sucede? Muy lamentable lamentable pero bueno vamos ahí como le digo vamos a estar ahí nosotros también aquí informándole de esta situación de este robo de vehículos y que cuide mucho su coche lo que siempre le hemos comentado también es asegurarlo tienes que asegurar tu vehículo porque pues bueno te roban tu coche y adiós adiós es muy complicado a veces pues nuevamente este recuperar tu vehículo es demasiado demasiado complicado bueno vamos ya está con nosotros Salvador López Huerta quien nos tiene información también información importante cómo está la economía acá acá estamos ya estamos con él ya estamos con él Alex pero ya está con nosotros Salvador López Huerta quien pues nos va a hablar es el doctor Salvador López Huerta que nos va a hablar de delincuencia ya que hablamos de la delincuencia y criminalidad en México Salvador pues te saludo con mucho gusto ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas tardes aquí en todo nuestro auditorio escuchando y escuchando la esa muy abogada así como también tenemos ahí una pequeña falla Salvador no te escuchamos tenemos ahí una pequeña fallita a ver si nos escuchas tú tenemos ahí tenemos ahí una falla a ver vamos a vamos a colgar nuevamente y volvemos a marcar a Salvador para que nos hable de este tema ya que estamos hablando de delincuencia como como lo decíamos también él nos va a comentar pues esta situación que lamentablemente sigue subiendo también en México en todo nuestro territorio mexicano pero en algunos puntos pega bastante bastante Salvador a ver si ya te ya recuperamos esa comunicación ya te escuchamos fuerte y claro perfecto perfecto pues aquí a la orden oye Salvador pues coméntanos de lo que hablábamos hace unos minutos de delincuencia y criminalidad en la ciudad de México o más bien en todo nuestro territorio mexicano pues mira sin lugar a duda es una situación muy delicada muy importante sobre todo porque implica conductas de tipo pues delincuenciales criminales hace ratito la maestra la querida maestra y pues este escuchábamos precisamente como esta niña ahí en el estado de México prácticamente ultimada por las circunstancias propiamente de la escuela y propiamente del marco jurídico estimado y bueno retomando en este sentido el papel que que se ha venido observando por parte de los diversos gobiernos concretamente del gobierno federal y en algunos estados pues precisamente ha sido la de disminuir este este fenómeno este binomio lo que es la delincuencia y la criminalidad en todo el territorio nacional sabemos que que si bien es cierto la criminalidad y la delincuencia evocan a ciertas faltas a la ley pues en términos así llanos y brutos no es lo mismo sobre todo porque en este en este segundo lo que es la criminalidad significan a veces un daño muy profundo muy fuerte hacia hacia el victimario hacia la víctima perdón y en ese sentido bueno vemos que 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 este este tipo de situaciones tanto la delincuencia como la criminalidad pues no se puede disminuir o no se puede eliminar incrementando el número de siga este sabemos que si bien es cierto la existencia de ciertos organismos ciertos cuerpos de seguridad pública significa hasta cierto punto disuadir en un momento dado la posible delincuente la acción de delinquir pero no con eso significa que 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 se va a a disminuir creo que que tenemos que seguir se tiene que generar propias públicas que vayan a la 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 y en el fondo precisamente del del porqué el delincuente del porqué aquella persona pues se vuelve un criminal se vuelve un delincuente y entre ellos pues podemos mencionar varios factores que pueden verse inclusive hasta desde la desde la violencia doméstica puede verse inclusive hasta de la dificultad social impunidad la falta de cultura de la legalidad la debilidad del estado de derecho cuántos de nosotros hemos sabido estimado Iván que de aquel aquella persona que delinquió y que en pocos minutos en pocas horas pues prácticamente sale libre sabiendo que muchas veces el delito el crimen pues sí es algo grave y que por cuestiones de por cuestiones de compadrazgo de padrinazgos pues ya también te sale ¿no? y caso concreto te has de acordar hace tiempo aquel aquel atropellamiento que le dieron al tamalero y que pues porque el señor que la atropelló bueno una autoridad pues estaba libre hasta que por ahí los vecinos familiares no fueron a protestar tomaron las calles en donde es donde se retoma este este delito y se vuelve a aprender aquel aquel oye Salvador perdón que te interrumpa preguntarte ¿hay un recurso que se le da no sé al gobierno o al gobierno de más bien a a las entidades a los municipios a las alcaldías para combatir la delincuencia? Pues sí sin lugar a dudas siempre se asignan este montos sobre todo lo que es en el gasto programable lo que es la seguridad pública por parte del gobierno federal pues se van se van asignando recursos y cada año pues se se incrementan considerablemente los recursos lamentablemente por lo mismo de que no se ha logrado generar una policía nacional como tal donde pues muchas veces hasta los mismos actores políticos los mismos gobernadores los mismos alcaldes se han opuesto a que exista un mando único recordemos que gran parte de los delitos de impacto pero federal pues este son 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 altos ¿no? por ejemplo se menciona que si bien es cierto este por parte de la Secretaría de Proyección ciudadana en el en el actual en el actual este año pues se redujo más o menos en un 33% según datos oficiales pero no por ello hemos tenido este un fenómeno de alto impacto sobre todo porque sabemos que venimos de sexenios muy violentos lamentable lamentable muy violentos y sobre todo las medidas las medidas han venido para abatir los estos índices pues se han visto la verdad se han visto muy 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 pocos fíjate salvador acabas de tocar un tema muy importante y que me llama mucho la atención porque tanto los senadores tanto los diputados presidentes municipales alcaldes gobernadores siempre presumen y que lamentable es decirlo esto decir que presumen las cifras que tenían los anteriores de menos homicidios menos este robos y todo en vez de decir ha ido bajando en mi en mi sexenio en mi trienio en lo que sea pero no presumen lo que está lo que es lo que ocurrió en el sexenio pasado pero no lo que está sucediendo hay un organismo que va llevando todo lo que es la seguridad menciona que de cada 10 habitantes que le preguntan que tanto se sienten seguros 6 de 6 a 7 ciudadanos dicen no me siento super inseguros lamentable la seguridad en que se refleja económicamente en que se refleja sabemos que la inseguridad en México pues más o menos según datos de por ejemplo habla PASMEX de que más o menos equivale 1% del PIB nacional imagínate más o menos más o menos el PIB de México equivale a casi un billón y medio para lo que fue el 2022 un 1% es muchísimo dinero no claro equivale a sueldo de muchísima gente equivale a empleos más o menos de 1% en México se habla más o menos que si México crece 1% más o menos equivale a crear medio millón de empleos exactamente eso no medio millón de empleos entonces en ese sentido si la delincuencia la criminalidad se apodera de ciertas regiones del país ciertos municipios pues precisamente significa que vamos a dejar de crecer vamos a dejar de crear empleo vamos a se va a se va a una cultura de una cultura de de estar escondiéndonos de no llevar una vida concretamente de progreso y de desarrollo recordemos que si bien es cierto la pobreza no es uno de los potenciadores pero se puede convertir en un potenciador de la violencia se han hecho algunos estudios hay algunos datos que lo que si genera una violencia muy fuerte la delincuencia o la criminalidad es la desigualdad en este país seguimos siendo super super desiguales para rematar estimado Iván en el reporte mundial de desigualdad para el 2022 muestra que México seguimos siendo uno de los países más desiguales se habla que solo el 10% de la población de México acapara casi el 80% de la riqueza nacional toda la razón mientras que el 50% de los mexicanos lucha diaria contra la pobreza contra la falta de satisfactores y luego entonces bueno pues eso significa en muchos de los casos pues la criminalidad la delincuencia la violencia en muchos de los casos que tiene nuestros gobiernos de los tres niveles tanto el federal mucho trabajo para aminorar mucho trabajo salvador pues salvador yo te agradezco por este enlace estamos muy al pendiente gracias por toda tu información como siempre dándonos estos puntos importantes y dándonos estadísticas y dándonos pues el dinero que es lo importante muchas gracias salvador te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos salvador López Huerta economista por supuesto de aquí de Radio Mix Valle muchas gracias bueno vamos ya por último estamos a punto de despedirnos deja decirle que la jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que si habrá ley seca en Iztapalapa por la representación del Viacrucis en esta semana santa de este 2023 esto durante la conferencia de bienestar en tu colonia como lo lo hace llamar pues si habrá ley seca porque se decía que no claro que si va a haber ley seca así es de que no este no digan que no y también la falta de agua en la Ciudad de México como poder pedir este pues una pipa gratis porque el esteaje está complicadísimo la temporada de esteaje inicia con ello la reducción de suministros de agua en la Ciudad de México y el Estado de México por lo que la ciudadanía tiene la opción de pedir una pipa para contar con este vital líquido este ya sabe hablar al 911 o también hablar a Locatel ahí ustedes pueden hablar y pedir una pipa de agua por si no tienen agua en su casa y vamos ahora cambiando de tema oye aquí le ocurrió a Jimena Sariñana este ahí en la feria del caballo pues nada más dio a conocer que y denunció en sus redes sociales que su equipo fue agredido durante la presentación de la feria de Texcoco el lunes 27 de marzo la cantante aseguró que tras salir del escenario un hombre encararon a sus músicos y a su equipo y los encerraron en un lugar y bueno pues ahí lo golpearon hoy hoy dio a conocer el ayuntamiento de Texcoco que ellos se deslindan la feria del caballo por igual se deslinda y lo que le ocurrió a Jimena Sariñana es lamentable la violencia que se está viviendo en nuestro país no lo sabemos porque ella también está sorprendida dice a cada evento que vamos la pasamos bien disfrutamos pero aquí lamentablemente no imagínese usted si esto le ocurrió al equipo de Jimena Sariñana que puede decir las personas pues hemos llegado al final de este espacio informativo como siempre agradecerle a usted por habernos dejado entrar a sus hogares a todas las personas que nos escriben en las redes sociales muchísimas gracias a cada uno de ustedes a Alex Ortiz que no es nuestro productor y que siempre está también al pendiente de nosotros que sigue señor que sigue que programa nos sigue amor y letras no se lo pierdan en un momentito más aquí por Radio Amig yo lo veo el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde para que estemos informados y al pendiente yo soy Iván Caderón que tenga una excelente tarde pásenla bien y a ti y a ti y a ti